Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Urueña y les quiero hacer una breve presentación sobre mi canal Surgir Financiero. Quiero contarles un poco de mí. Yo soy administrador financiero, vivo en Colombia, llevo trabajando para el sector financiero y bancario un aproximado de unos ocho años. Tengo experiencia emprendiendo algunos negocios, unos que me han salido bien, otros que no me han salido tan bien, pero lo que sí sé es que he aprendido bastante y este canal es precisamente para eso, para hablar de negocios, para hablar de información financiera y bancaria, hablar de inversiones, de superación personal, finanzas personales, de motivación y en general para que aprendamos sobre finanzas. Por eso los quiero invitar a que se suscriban a este canal para que le den like a este video, para que activen la campanita y compartan. De esta manera les podré traer más información y de mejor calidad.